Caja Los Andes, más caja para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a todos los pensionados de Caja Los Andes a la siguiente cápsula de gimnasia quinesica. Mi nombre es Cristófer Castillo, profesor de gimnasia quinesica. Para la cápsula de hoy, como objetivo, vamos a movilizar nuestras articulaciones principalmente de las extremidades inferiores. Para el siguiente ejercicio de movilidad articular, vamos a hacer circunferencias con las rodillas. Bueno, doblamos un poco las rodillas, este ángulo, y solamente con los pies juntos vamos a hacer circunferencias con las rodillas. ¿Cuántas veces vamos a realizar este ejercicio? 40 veces hacia un lado, 40 veces hacia el otro, o sentido contrario. Entonces, doblo un poco mis rodillas y solamente muevo. Uno es circunferencia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Para este ejercicio de movilidad articular, vamos a movilizar lo que son las caderas. Estas son las caderas. Vamos a separar un poco nuestras piernas, y solamente vamos a proyectar un círculo. Si se fijan, es un círculo amplio para delante, para atrás, para delante, para atrás. Vamos a ir haciendo veinte en un sentido, veinte en el sentido contrario. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Esperando que les haya gustado la cápsula de hoy, los dejo a todos cordialmente invitados a que sigan participando en los distintos cursos, talleres y clases que Cajalorande tiene para ustedes a través del Centro Club Virtual. Les recuerdo que para ingresar a los cursos, solo deben hacerlo a través de su canal WhatsApp. Espero que se sigan cuidando, espero que estén muy bien, y nos vemos en la siguiente cápsula. Un fuerte abrazo virtual. Hasta luego, muchas gracias. Caja Los Andes. Más caja para ti.